En dos mil veinte, la Sociedad Interamericana de Prensa ya advertía sobre los atentados contra la libertad de expresión en la República Dominicana y las restricciones oficiales a la prensa que desvelaba casos de corrupción gubernamental, como el juicio de Marino Zapete, que enfrentó un proceso legal y posible encarcelamiento por supuestamente difamar a la hermana del hoy preso exprocurador, Yanalain Rodríguez. Este es un caso muy especial para los periodistas, porque es una demanda, un periodista que ha divulgado un hecho doloso en el gobierno. Dos años más tarde, el expediente acusatorio del Ministerio Público contra Rodríguez, principal imputado en el caso Medusa, ha venido a revelar algo más grave. Yanalain había creado un entramado de dieciocho mil cuentas falsas en redes sociales para inducir tendencias y arremeter contra cualquiera que emitiera una opinión desfavorable hacia su figura. La granja de bots se encargaba de vigilar, hostigar y atacar en las plataformas digitales, sobre todo a periodistas, líderes de opinión e influencers, a quienes denominaron la lista de los detractores. Y si decir una verdad que además es necesaria, si formular las preguntas que son pertinentes, si exponer unos datos que son preocupantes sobre el concurso del Ministerio Público para escoger fiscales en este país, que es para lo que esto sirve, genera que tenga que dejar esta silla, pues miren señores, yo la dejo con muchísimo gusto en el día de hoy, no una, sino mil veces. Además, la acusación indica que Yanalain organizó un viaje a México disfrazado de un interés oficial, pero con el objetivo de visitar la empresa de comunicación DGI Consultoría Estratégica, la cual contrató posteriormente por más de dos millones de dólares para promover su imagen, con el fin de candidatearse como presidente de la República. Liderados por la ahora senadora mexicana Alejandra Lagunes, al equipo de Los Tequilas, como les apodaron, se les instaló en un inmueble incautado por la Procuraduría, al que se le denominó el búnker, Todo Pago con Fondos Públicos. Hoy en la mesa recibimos a las víctimas del entramado para conocer de primera mano cómo enfrentaron las maniobras de esta maquinaria de descrédito. Edith Pebles estuvo aquí con nosotros, pero estaba malita y tuvo que volver para su casa y lamentándolo mucho, ella hizo todo el esfuerzo y se lo agradecemos muchísimo porque estaba tosiendo mucho y eso iba a impedir que pudiera desarrollar el programa. Pero bueno, Altagracia Salazar y Marino Zapete, que son nuestros colaboradores, nuestros invitados en el día de hoy, hablan además, conocen muy bien la historia también de Edith. Altagracia, que ustedes saben, es una periodista, luchadora, social, activista, sin mediaciones, estuvo al frente del movimiento, voy a leerlo como me lo pusieron aquí, estuvo al frente del movimiento Marcha Verde, es miembro del Consejo Nacional de Participación Ciudadana, ha sido reconocida como una periodista honrada y de profundo compromiso democrático, eso todos lo sabemos, conduce su propio programa por YouTube, se llama Altagracia Salazar y el patio de Altagracia. Se llama sin maquillaje. No, sin maquillaje, ahí se equivocaron. Marino Zapete, espero que no se equivoquen contigo, periodista, escritor, ustedes lo saben, escritor de bestsellers, además, de Amazon, con una amplia trayectoria en los medios de comunicación, productor y presentador del programa de televisión, el jarabe de Zapete. Y nuestra querida Diana, y para dejar la pregunta, antes de irnos a la pausa, ¿se imaginaban ustedes que fueron de las principales víctimas de ese entramado corrupto en cuanto a los medios de comunicación se refiere, de Jean Alain Rodríguez y su equipo, que la Operación Medusa, el expediente, iba a tener las dimensiones, las ramificaciones y las complicidades que ha tenido y que muestra este expediente? Cuando regresemos de la pausa, su hashtag, por favor, para nuestros invitados, los detractores ENM. Y a mucho orgullo. Cuando regresemos. Bueno, vamos a hablar, e insisto, con grandes periodistas, pero también bautizados como los detractores, a mucha honra, decía yo, porque si mi enemigo dice algo malo de mí, eso es bueno. O sea, o el enemigo del pueblo, vamos a decir, no mi enemigo. Ustedes se imaginaban, repito la pregunta que dejé en el aire, que este expediente tenía esas ramificaciones y ese nivel de complicidades incluso dentro del sector empresarial, que iban a leer todo esto y que iban a por fin ver lo que ustedes sabían, lo que ustedes sufrieron, vivieron y sufrieron, escrito en un expediente. Yo creo que nadie lo pensó. Nadie lo pensó. Nadie pensó que se podía llegar a los niveles de desorden mental, para decirlo de alguna manera, que refleja ese documento. Nadie lo pensó. Oiga, cuando uno va por la página 700, 800, ya uno está cansado. Y son 12.000 páginas. Yo creo que quienes tuvimos una actitud crítica, simple y llanamente en el ejercicio de un oficio, porque ninguno de nosotros tenía ninguna actitud personal ni tenía por qué tener una versión personal contra el ex procurador general de la República, llamábamos la atención sobre las cosas que a legua se veían irregulares y que es el trabajo nuestro. Porque el trabajo del periodista, de la periodista, es señalar lo que está mal. El que hace relaciones públicas dice, mira qué bonito. Pero el trabajo de uno es decir, eso le hace daño a la sociedad, eso le hace daño a la democracia, y nosotros estamos aquí para testiguarlo. Yo creo que nunca ninguno de nosotros pensó que eso sería posible. Y que los niveles de persecución que uno lo sentía y lo vivía, iban a ser con esos niveles, no solo de tecnología, sino de inversión. Exacto, es brutal. O sea... 18 mil bots para un grupito de gente. Para tres gatos. Un soñado de gente. Para tres gatos y crear una estructura, tener asesores de cuatro países. Diana, ¿y a partir de qué momento tú particularmente, antes de escuchar a Marino, tú sentiste que empezó esa persecución? ¿Y de qué forma te diste cuenta? Yo creo que yo empecé a ser detractora el día que lo juramentaron. Porque el día que lo juramentaron como Procurador General de la República, normalmente el Procurador es una persona que aún en las peores épocas de la República Dominicana, el Procurador era un abogado con cierto ejercicio, con cierto perfil. Y cuando a él lo designaron, yo rápidamente entro a la página de la Suprema Corte, pongo el nombre de él, a ver qué caso él ha llevado, y no salió ninguno. Y entonces yo dije, mire, este llegó a la Procuraduría General de la República sin haber litigado nunca. Yo pienso que ya ahí, ya yo caí en mala. Día cero. Y te diste cuenta, bueno, lo vamos a hablar después de eso. Y tú, Marino, ¿qué piensas? ¿Tú pensabas que eso iba a ir? Bueno, yo no pensaba que pudiera existir algo como eso. Es decir, tan estructurado, con tantos detalles, tanta inversión de recursos, tanta maledicencia, y tanta gente que se prestara a participar en eso. Porque hay que ver que no solamente el Procurador, sino jóvenes profesionales que se supone que son personas educadas, de clase media alta. De oportunidades. Exacto. Y que se dedicaron a algo tan sucio como decirle, te voy a pagar para que tú dañes a tal fulano, que esa persona nunca lo ha visto, ni sabe quién es. Sí, 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 yo lo daño. Porque eso es lo que pasó ahí. Mucha gente que aceptó eso. Y realmente es muy triste para uno ver que jóvenes profesionales se presten simplemente porque le den un dinero que cosa. Pero yo quisiera decir algo que a mí no me sorprende. A mí me sorprende el tipo de sofisticado, porque eso significa que una persona es mala en extremo, que dedica, exacto, que concentra toda esa maldad. Piensa la maldad. Exacto. Pero no me sorprende que hubiera ese tipo de persecución, porque es algo que no es nuevo. Lo que es nuevo es la metodología y todo eso, sí. Porque en el caso, por ejemplo mío, que he sido amigo de los últimos cuatro presidentes de este país. O sea, Leonel fue el profesor de Altagracia y yo en la universidad. Y nuestro amigo, Hipólito, era mi amigo tal que se montaba en un cepillo que yo tenía. Cercanía, era Danilo, no éramos amigos del alma, pero éramos personas que nos tratábamos con cercanía, con mucha cercanía. Y yo, Leonel, desde antes de tener un año en el gobierno, nosotros, y yo creo que Altagracia también, comenzamos a ser víctimas de aquella famosa red nacional de comunicadores, que eso se creó ahí, en el gobierno de Leonel. La red nacional de comunicadores se creó el 5 de diciembre del 2006, con un almuerzo en Palacio, en el que participaron 600 periodistas. Ese día se instaló el sistema de bocina. Se oficializó. Red nacional de comunicadores. Red se anunció. ¿En qué año fue eso? En el 2006, en el segundo gobierno de Leonel. Yo no estaba aquí ya. En el segundo gobierno de Leonel, el 5 de diciembre del 2006, convocan a un almuerzo en Palacio, y la publicación del periódico Hoy, yo la tengo, dice, se crea la red de periodistas con Leonel, más de 600 participantes. ¿Ustedes no tuvieron? Ninguno. No, claro que no. ¿No los imitaron o sí? No, no. A nosotros, mire, el puerco no se raca en Javilla. Lo que quiero decir es que ya uno estaba en la lista, aunque no le llamaran así. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos objetos de muchísimos ataques de esa red. Sí. Después vino el gobierno de Hipólito, en lo que a mí toca. Y... Compadre, yo tuve que organizar una proteta por ustedes. Sí. Exacto. Entonces, recuérdense que Hipólito me secuestró. Sí, sí, sí. Porque eso fue un secuestro, mandar un grupo de militares a la casa sin una orden judicial y llevarte preso en la madrugada. Que no es nuevo lo que tú has vivido en ese sentido. Y lo de Danilo, lo de Danilo, los primeros cuatro años de Danilo, Danilo tuvo a Corporán, el de IDCO. Conmigo cuatro años en los tribunales y tuvo que llegar a la Suprema. Y Danilo, yo me reuní, y él sabe que estoy diciendo la verdad, me reuní con él en el Palacio para otra cosa, en su despacho, y Danilo me dijo, mira, si tú quieres yo hablo con Corporán para que retire la querella. Si tú te comprometes... Hablar bien. ...a que tú no lo vas a contrademandar. Y yo le dije, gracias, presidente, pero yo considero que usted no debe involucrarse en algo así, pero además yo no estoy buscando padrinos. Yo creo que cuando nosotros lleguemos a la Suprema, yo voy a quedar absuelto, porque eso no tiene sentido. Eso es un acoso. Y le dije, y es un acoso que no viene de Corporán. Se lo dije para que él supiera que yo sabía. Entonces, en su segundo mandato, Jean Alain. Jean Alain realmente es perverso y decidió sacar beneficio de eso, pero Jean Alain es el peón de Danilo. Y cuando Jean Alain nos pone a nosotros, como hizo con Miriam, Germán, ¿ustedes creen que Danilo no sabía lo que estaba pasando? Él era arquitecto de todo eso. Entonces, nosotros no vamos a tragarnos, yo no me lo trago. La idea de que eso fue una iniciativa de Jean Alain. Yo sé, sí que yo nunca fui una persona de los afectos de él, porque cuando él llegó ahí, él pidió que unos líderes de opinión, como le dicen a la gente. Entonces, me pusieron una lista y él pidió que me invitaran. Y yo dije que, yo que soy un asocial casi, porque yo no participo en nada, Altagracia lo sabe, no me reúno con nadie. Y es que yo voy a reunirme con ese sujeto. Y yo le dije sujeto y a él le dijeron cuando me invitaron. Y yo pienso que a partir de ahí él ya no me quería mucho, pero después, entonces, bueno, ya todo el mundo sabe lo que pasó con el negocio de Asimra. Que el día que aquí se sepa de quién era el verdadero negocio, entonces la gente va a entender mucho más por qué pasó eso. ¿Por qué en el caso mío él fue tan radical con todo lo que se hizo conmigo? En el caso de los tres, Edith que no está, pero también le pasó, ustedes perdieron su trabajo. Tu, Altagracia, en tu caso perdiste tres trabajos. Yo perdí tres trabajos en siete meses. Exactamente. Y te tuviste que ir a YouTube. Una mentira que se repite muchas veces, hay un grupo que al final termina creyéndosela. Uy, sí. ¿Cómo te afectó ese descrédito en las redes, en la opinión pública? Porque recuerdo el otro día contaste en tu canal que necesitabas cinco personas que se conectaran. Cinco mil. Y al final se conectaron muchas más. Pero ¿te afectó y les afectó el descrédito en las redes sociales que esta gente armaron? Yo no sentí, yo no te voy a decir que yo lo, me agradaba. Pero en líneas generales, cuando uno analiza el tipo de ataques, tú te das cuenta que no es, que no es el pueblo. Era repetitivo. Era repetitivo, eran los mismos mensajes, tenían los mismos contenidos y tú sabías que era parte de una estructura. Se notaba una estructura. De hecho, en una ocasión, el nombre mío fue Trending Topic Tres Días y un muchacho de esos, que sabe de eso, que yo no sé, ¿verdad? Porque ya yo soy una señora post-digital, me dijo, mire, doña, eso se mantuvo en Trending Topic y lo manejaron 42 cuentas. O sea, 42 cuentas, repitiendo mensajes, poniéndose uno con la otra y me hicieron un informe y la verdad es que cuando uno ve con la facilidad que crean... Y en una época tu cuenta aumentó vertiginosamente. Eso fue... Eso fue... De seguidores. De seguidores. Eso... Estábamos trabajando Feble y yo juntas y Feble, Feble muy observadora y sigue más las redes sociales que yo. Sobre todo Twitter. Y ella me dice, ¿tú no te has notado? ¿Cómo está creciendo tu cuenta de Twitter? Le digo yo, no. Mira, y subía 10 mil por día. 10 mil seguidores por día, 15 mil por día. Y entonces yo contraté un servicio de eliminación de... Cuenta falsa. De cuenta falsa. Y eso... Eso cuarto yo lo pagué muy bien porque borraba todos los días 20 mil cuentas, 30 mil cuentas. Pero la verdad es que uno lo cuenta ahora y se ríe. Pero tú sabes lo que crear una estructura semejante de persecución de personas que están haciendo su trabajo porque es que nosotros lo que estábamos era haciendo nuestro trabajo para desacreditarte en lo personal. Sí. Porque la estructura... Ese es un aspecto, ¿eh? Ese es un aspecto. Pero el otro está en el de la complicidad para sacarlos a ustedes de los medios porque evidentemente si los directores de esos medios no se hubieran dejado presionar, ustedes probablemente estuvieran ahí todavía. Entonces, no es solamente los jovencitos o los administradores de estas plataformas de redes, de bots que se dedicaron a caerles arriba, como ellos decían, caiganle arriba, sino también una complicidad superior. Marín. Bueno, Diana, eso es más complicado de lo que la gente cree. el que mira el caso Medusa se da cuenta qué tan involucrado ha estado parte del empresariado con la actividad delincuencial. ¿Verdad? Ha habido una especie de asociación de malhechores entre políticos corruptos y empresarios que son los tradicionales que es un grupito porque la mayoría de los empresarios de aquí nunca ha podido suplir ni una mecedora al gobierno. No se puede generalizar. Porque aquí hay un grupito que ha sido lo que ha mantenido secuestrado el servicio, la venta y la compra hacia el Estado. Entonces, ¿qué ocurre cuando esos grupitos, cuando alguien como Jean Alain Rodríguez, entiéndase, Danilo Medina, porque dijo Jean Alain era el peón, ataca a un dueño de medios de comunicación y lo llama y le dice, mira... Es que el procurador de la República y tenían capacidad de hacer expedientes y le hicieron un expediente falso positivo a mucha gente. Muchas de esas personas sabían que Jean Alain y Danilo tenían cosas de ellos. Además. Negocios, cosas de esas. Entonces, por ejemplo, en el caso mío de uno de los canales o de un sitio donde me sacaron, a mí me sacaron de Teleradio América. A mí me dio pena con el dueño. Sí, la forma. Porque el dueño no podía hacer otra cosa porque estaba, como dice el pueblo, Tuche. Tuche. Y precisamente eso le daba poder a Jean Alain. Hacer ese tipo de complicidades le garantizaba un montón de otras cosas y una protección hasta cierto punto. Yo tenía los empleadores que he tenido siempre, ¿verdad? El grupo con el que yo trabajo y Jean Alain fue al sitio donde esas personas estaban almorzando, en persona, en un restaurante. Lo tuyo fue único, ¿eh? No. No, Marino. No, Marino. Sí, eso me lo contó Marino una vez. Pero eso está escrito. Sí, sí, en el libro. Sí. Empleadores que no tienen nada que ver con medios de comunicación. Se sentaron. Y se apareció allá a pedirle que yo tenía que retractar porque yo había hablado mal. Entonces, mi jefe le dio, bueno, yo, cuando Marino llegó a trabajar allá, nosotros nos comprometimos a respetar su ejercicio periodístico y eso hemos hecho hasta hoy y pensamos hacer siempre. Yo lo que puedo hacer es que si usted tiene algo que lo quiere escribir y mandárselo a Marino, yo se lo llevo. Y Jean Alain es tan arrogante y se creía tan dueño que él fue y escribió de lo que yo debía leer, leerlo en el programa que ya él había cerrado, que yo debía leer eso para él no acusarme y cuando mi jefe me lo entregó con tan mala suerte para él y esto es de respuesta a lo que dice Diana porque todo el mundo no cede a lo mismo que mi jefe me dijo cuando mira eso y cuando yo le dije mira como no es a mí directo sino que por vía suya usted le dice usted le dice que yo no tengo ningún tipo de respuesta sobre eso pero guardé el papel ocurre que ahora en mi contrademanda a Jean Alain y a su hermana ese documento está cuando Jean Alain dice que no nos persiguió que él no tuvo nada que ver ahí está todo y mi jefe ¿qué fue lo que dijo? él dijo yo firmo una declaración diciendo que ese documento me fue entregado ese documento es parte de lo que está depositado allá entonces lo que le quiero decir a Diana que hay mucha gente dentro de los medios que tiene muchas cosas que mucha cola exacto y ellos lo saben y que tienen sociedades entonces y son sensibles son sensibles son sensibles a mí me echaron y yo a ustedes las echaron digo porque a ustedes no la echaron no la echaron pero fue una forma de echarla no nos echaron no nos echaron nos invitaron a irnos de otra manera usted entiende porque incluso yo sé que Altagracia Salazar es una persona muy querida por algunas de las personas de ese grupo económico sin embargo no pudieron salvarle el empleo por eso digo yo que no es tan peoncito el peoncito que el peoncito tiene también una mente propia era el procurador general de la república en el expediente medusa hay un empresario que dice que le dijeron puede haber un expediente claro y eso no fue nada más ese que se lo dijeron pero no uno muchos él tenía ideas propias y él tenía aspiraciones propias que a lo mejor su jefe ni siquiera conocía el hombre estaba en su obsesión de que él llegaría a ser presidente de la república no es tan peoncito Marino de que tenía la anuencia tenía que haber tenido la anuencia pero tan peoncito no cuando regresemos de la pausa vamos a seguir hablando de este tema y vamos a hablar de ese juicio y las personas implicadas aquellos abogados que se vendieron como los santos patrones de los pobres y de etcétera etcétera y hasta donde esto ya va a llegar en su repercusión cuando regresemos de la pausa gracias